Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale. Yo sintonizo. A ver, a ver. Dale, buscá. 88.3 Ahí, Viper, ahí. Ahí, ahí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234. Uy, qué bueno. Yo llamo. A ver. 45781234. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera. Llama. Llama. Sí. ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. Hola, Radio. Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 mami Mami, 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 eso está mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. La verdad, qué buena que es mi mami. Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo, me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. No hay como mi mami. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así. Mami, 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 eso está mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 eso está mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor ¿Y sabés una cosa, mami? Te quiero hasta el cielo